Bienvenidos al Jardín del Gol y se viene la fecha número 7 de nuestra poderosísima Liga 1 Betson Torneo Clausura. Tiene un par de partidos muy interesantes para esta fecha. El partido de la jornada sin lugar a dudas lo van a jugar Melgar y Universitario en el Estadio de la Unza. Pero también hay otro partido interesante, ¿no? El sorprendente de Tarma ante Sporting Cristal. Así que bueno, son dos encuentros bastante interesantes con equipos que están arriba. Vamos a comenzar con el Melgar contra Universitario de Deportes, el cual dominó, que venció por dos goles a cero a Sportway del Callao. El Sportway que daba buenas sensaciones en las primeras fechas, pero que parece ha tenido un bajón futbolístico en las últimas. Un Melgar de equipa que se consolida como un candidato serio a ganar el torneo Clausura. Le ganó dos a cero a Sportway del Callao, lo selló rápidamente en ocho minutos. Y Universitario que viene de golear por tres a cero a Manuche en un partido que se desnaturaliza, pues, temprano con la expulsión de Portales. Pero que claro, el agua aprovecha para poder ganar el partido, para poder meter tres goles. De por sí pudo meter más. Y bueno, al final parece que este torneo, si es que se mantiene la tendencia de igualdad de puntos, podría definirse con la diferencia de goles. Así es que es muy importante. Melgar de locales, un equipo muy a la altura. Con Cristal quizá le faltó más suerte, porque el primer tiempo, la verdad, fue muy superior. Tranquilamente pudo irse tres a cero y nadie decía nada. Pero le faltó eficacia y los palos también que jugaron a favor del equipo rimense. Universitario de Deportes que va a buscar, pues, mejorar esa mala performance jugando de visitante en la que no le ha ido bien. Y tendrá un difícil reto que es jugar en la altura de Arequipa, una cancha en la que no le ha ido tan bien a universitario en los últimos años. Así que bueno, este partido se va a jugar el día domingo 6 de agosto a las 6 de la tarde en el estadio de la UNSA de Arequipa. Y será transmitido por Liga 1 Max. Así que atentos, hinchas del dominó e hinchas de universitario de deportes. Y ahora vamos con el otro partido que promete. La verdad que sí, la verdad que este partido le espero con ansias para poder ver el despliegue del ADT de Tarma jugando de local ante Sporting Cristal. El sorprendente ADT de Tarma que está en los puestos de arriba con 12 puntos, calladito, nada más, sin decir nada. Está muy cerca de los punteros, va a jugar ante un Cristal ya sin torneo internacional, ya sin Copa Sudamericana. Que en la fecha anterior goleó por 5 goles a 0 a Binacional, sacó su chapa de candidato. Y ahí ADT, bueno, que puede ser un gran animador, le ganó por 2 goles a 1 a Municipal. El cuadro tarmeño que en la altura también va a buscar sacar alguna ventaja. Va a jugar ante un equipo de Cristal que no ha perdido en la altura. Es uno de los equipos, en sí es el único equipo que no ha perdido jugando en esa condición geográfica. Y la verdad que puede ser un gran partido. Cristal se para muy bien jugando de visitante. Con Tiago Núñez ya ha encontrado el ritmo, ha encontrado el nivel. Y el ADT de Tarma seguramente va a buscar sorprender a Cristal para seguir arriba porque tiene un partido menos. Ya descansó ADT de Tarma, hay que decirlo. O sea, suponiendo que de repente tenga la misma cantidad de partidos, de repente hasta puntero podría ser con un punto de diferencia. Así que esperemos un gran partido allá en Tarma. Este encuentro se va a jugar el día domingo 6 de agosto también a las 3 y 15 de la tarde. Y este partido será transmitido por Liga 1 Max. Y finalmente vamos con Alianza Lima que va a jugar de local ante UTC Cajamarca. Alianza que ya tiene nuevo entrenador, Mauricio Larriera. Va a asumir la dirección técnica del cuadro íntimo. Nixon Perea va a dirigir este último partido seguramente ante UTC Cajamarca porque anuncian que el entrenador uruguayo va a debutar ante Cusco FC, lo cual sería ya en la fecha siguiente, en la fecha número 8. Alianza Lima que viene de empatar ante Vallejo 1 a 1 en el minuto final. Un empate que les haga victoria por el momento que pasaba. Y también porque lo luchó hasta el final. Y fue un premio me parece a la entrega de Alianza Lima, sobre todo en el segundo tiempo que fue muy superior a la Vallejo. Por el lado UTC Cajamarca viene a empatar 1 a 1 con Unión Comercio. El cuadro de Cajamarca que se quedó sin entrenador porque fue destituido Pancho Pizarro. Y bueno, ahora buscará la sorpresa ante Alianza Lima. Sabemos que el favorito es Alianza. Pero también quizá quiera aprovechar este momento de turbulencia de Alianza, aunque parece que poco a poco la calma va retomando en Matuta. Este partido se va a jugar el día sábado 5 de agosto a las 8 de la noche y será transmitido por Liga 1 Max en el estadio de Matuta. Así que atentos, hinchas de Alianza e hinchas del equipo Cajamarquino. Y ahora vamos con la programación completa de la fecha 7. La poderosísima Liga 1 de Edson, gracias a Incavet. Registrate de Incavet la emoción de ganar, que está soltreando dos camionetas en este mes. Y de pasada también apoyas al canal. Vamos a comenzar el repaso que comienza el viernes 4 de agosto a la 1 de la tarde, Unión Comercio de Cusco FC. Este partido será transmitido por Liga 1 Max. El día sábado 5 de agosto a las 3 y 15, Binacional Ante Sport Boys. Este partido irá también por Liga 1 Max. El sábado 5 a las 8 de la noche, Alianza Lima Ante UTC de Cajamarca. Este partido también será transmitido por Liga 1 Max. El día domingo tenemos a la 1 de la tarde, Alianza Atlético Ante Cienciano. Este partido será transmitido también por Liga 1 Max. El mismo domingo a las 3 de la tarde, Carlos Manuche Ante la Universidad César Vallejo. Una especie de derbi trujillano. Este partido será transmitido por Gol Perú, el consorcio del fútbol peruano. El mismo domingo a las 3 y 15 de la tarde, en el estadio de Tarma. AET de Tarma será local Ante Sporting Cristal. Este partido será transmitido también por Liga 1 Max. Y para cerrar la jornada, el domingo a las 6 de la tarde, el partido de la jornada Melgara Ante Universitario de Deportes. Este partido será transmitido también por Liga 1 Max. El lunes 7 tenemos dos encuentros. A la 1 de la tarde, Cantolao Ante Sport Huancayo. Este encuentro será transmitido por Liga 1 Max. Y para cerrar la jornada 7 de la poderosísima Liga 1 Betson 2023, a las 3 y 15 de la tarde, Deportivo Garcilaso Ante Deportivo Municipal. Este partido también será transmitido por Liga 1 Max. Así que, como vemos, hay dos partidos interesantes. Ese AET de Tarma Sporting Cristal, la verdad que promete. Voy a estar pendiente de ese partido porque, la verdad, creo yo que va a generar bastante, bastante expectativa. Ver al cuadro de termino jugando ante un grande como Sporting Cristal. El Melgar Ante Universitario también es un encuentro que promete un partido de punteros. Veremos ahí quién sale airoso en este encuentro en la altura. Así que, estaremos pendientes de la jornada número 7 para comentarla al final de ella con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol.